El sector rural recibirá un fuerte impulso por acciones contempladas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tan solo en el rubro de vivienda, el año pasado se construyeron más de 5.000 unidades básicas que se sumarán a las 3.300 que están en proceso en este 2014. Chiapas fue el primer estado en la construcción de unidades básicas de vivienda en el nuevo modelo y programa de vivienda digna que consiste en dos recámaras, estancia comedor, baño, cocina y el techo es de losa. Para evitar el hacinamiento es uno de los constructos fundamentales de este programa. Estas viviendas rurales están siendo edificadas en San Andrés La Reinsar, Mitontic, Sinacantán y Ocozingo. La propuesta en este año se extiende a comunidades de Tragopacaya, La Realidad y zonas donde hay simpatizantes del EZLN. A la par del programa de vivienda se pondrán en marcha otras acciones para beneficio de la población con menor índice de desarrollo humano. Proyectos productivos a través del nuevo programa que se llama Fomento a la Urbanización Rural para la atención de comunidades de menos de 2.500 habitantes. Tenemos otro programa relacionado con joven emprendedor para impulsar el empleo y la generación de riqueza, igual en el sector rural. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.